Bueno gente, aquí estamos ya en el desfile que les dije yo que les iba a grabar, aquí estamos con toda gente Ok gente, aquí volvimos, aquí estamos en el desfile, ya miren como se está poniendo esto Para allá, aquí allá donde va a estar gente, todo esto aquí se va a llenar de gente Para allá, allá donde van a pasar los... Ah, ahorita empieza a llenarse gente Aquí están las champas allá donde van a... Aquí para allá donde van a... Todo esto aquí están las champas donde venden las camisas Ok gente, listo para ver el videíto, no se les olvide suscribirse y darle like al video, gracias Vamos adelante Aquí es donde están vendiendo todo Aquí están todas las ventas, miren Aquí hay de todo lo que ustedes quieran comer Como que estuvieran en su país Aquí estamos desde otro estado, estado de... 30, New York Aquí hay de todo esto, está listo para ver el video Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí es donde vamos a un rato, se va a poner algo ahí. Aquí nos venimos, gente. Aquí andamos desde otra vista, para toda aquella persona que le gustan mis videitos. Aquí vamos subiéndole para todo. Bueno, gente, aquí estamos tramitándoles desde otro lugar de vista. Estamos aquí ya preparados para grabarles el video del desfile de Trenton. Creo que aquí andamos desde otro lugar con toda la solitaria. Pero aquí andamos grabándoles como les prometí que les iba a grabar. Entonces aquí andamos, gente. No se les olvide mirar el video. Miren cómo está ahí temprano y ya está llenando la gente. Ahí están las respectivas camisas, tanderas, de todo. De todo lo que quieran. Miren, allá están las comidas. Y ahí están los helados. Ok, esperemos un rato. Aquí estamos con todo, gente. Nos vemos un rato y digo. Ok, seguimos, gente. Aquí estamos viendo. Esto se está llenando ya de gente. Gente que está viniendo ya, gente linda. Aquí andamos. Aquí andamos ya. Miren las camisas. Miren las camisas. Aquí estamos, gente linda. Miren cómo está aquí ya. Aquí es el parque donde estamos ya. Miren cómo se está poniendo. Aquí seguimos para... Aquí seguimos para... ...dónde están los... ...dónde están los... Aquí dónde están los puestos. Dónde están las camisas. Dónde están las ventas. Miren. Miren. Tendrán. Miren. Miren. Porque hay gente Aquí ya se está poniendo lleno Todas estas son los puestos De comida Aquí están los focos Y los vasitos también Aquí están los Los risitos Los frutos Aquí están los tacos Aquí están los chichipachas Aquí están los puestos de la comida Aquí están los ranchos típicos Aquí están los jelotes Aquí están los jelotes Aquí están los chichipachas Aquí están los chichipachas Aquí están los chichipachas Aquí están los niños Ahí va a ser área del juego Los niños Ok mi gente linda No se les olvide de darle like Suscribirse y mirar el video Y los vamos a ir para la próxima Ahorita Aquí vamos ya viendo Todo lo que hay Los desfiles Estoy a falta hasta la tarde Y yo ahorita Voy a hacer otros Mandaritos Y ya les vine a enseñar Cómo se pone de lleno Aquí Aquí está lleno Ahora Los baños Esto está aquí Y nos van a hacer los juegos De los niños Ok mi gente linda Hasta aquí ha llegado este video Les pido que se suscriban Y que miren el video Y nos miramos a la próxima Gracias por el apoyo Nos miramos al siguiente Espero en el siguiente video